El talismán de tu piel metilla El talismán de tu piel me cuenta Que en tu monturo caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caiga oscuros y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo les nure el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón, el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver que desees tú El talismán de tu piel me archiva Cuando descalza eres que la esquina Por cada calle cae en tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que en tu destino caerá mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no duró La eternidad venga seguro Tú, yo, yo, el desnudo del corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón, el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver que desees tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón, el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados Tú, yo, el desnudo del corazón, seremos uno ¡Ey!